Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Camilo Calderón, soy el docente que los acompañará en la materia cálculo diferencial e integral. En este vídeo veremos el objetivo general del curso. La idea del curso es comprender, plantear y solucionar problemas que involucren el concepto de derivadas, integración y sus aplicaciones, utilizando las herramientas del cálculo diferencial e integral. En el próximo vídeo desarrollaremos una descripción un poco más amplia del curso y veremos más a fondo los temas que vamos a tocar durante el semestre. Los espero para el próximo vídeo.